¿Estoy grabando? ¡Vamos! Un, dos, tres, un, dos, tres Con calma, con mucha tranquilidad Hoy voy a emprender un viaje No sé cuánto va a durar Voy a hacer un recorrido Buscando esa música Que acelere mis sentidos Que haga mi cuerpo vivo Por eso dame a mi negra que hoy no voy a llegar Hoy voy a ir a paso por las antillas Que tampoco sé cuándo es que voy a regresar Hoy voy a ir a paso por las antillas Ay, díganle a mi negra que no me vaya a esperar Hoy voy a ir a paso por las antillas Y que si yo no llego a casa que no se vaya a desesperar Hoy voy a ir a paso por las antillas Tanto tiempo había esperado Y no voy a esperar más Por este viaje soñado En donde voy a explorar Pues yo sé que en las antillas Lo bueno voy a encontrar Por eso díganle a mi negra que hoy no voy a llegar Hoy voy a ir a paso por las antillas Voy de paso, voy de paso, voy de paso Hoy voy de paso por las antillas Ay, de paso por las antillas yo me voy a vacilar Hoy voy de paso por las antillas Ay, señor, díganle a mi negra que no me vaya a esperar Hoy voy de paso por las antillas Pien Mario Más före, mate, voy de paso por las antillas Ay, dígale a mi negra que no voy a llegar Que tampoco sé cuánto me voy a demorar Que hoy me paso por la sandía Ay, dígale a mi negra que no me vaya a esperar Que hoy me paso por la sandía Dice yo quiero que lo come con calma, con mucha tranquilidad Que hoy me paso por la sandía Oye, que hoy me paso por la sandía De Colombia voy a Mérida, ahí me voy Que hoy me paso por la sandía Y a la sandía Que hoy me paso por 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 la sandía Ay, dígale a mi negra que hoy no voy a llegar Hoy te paso por las antillas Que tampoco sé cuánto me voy a demorar Hoy te paso por las antillas Hoy te paso por las antillas yo me voy a vacilar Hoy te paso por las antillas Ay, dígale a mi negra que no me vaya a esperar Hoy te paso por las antillas Hoy te paso por las antillas